Estoy buscando palabras de amor para decirte lo que siento por ti pero comprendo que mil palabras no alcanzan para decirte que Cada día es un día especial que la vida es más bella contigo y ya mil palabras no alcanzan para decirte que Más que mil palabras cuando bajas la escalera Más que mil palabras cuando arrancas el coche Más que mil palabras cuando te arreglas el pelo Hoy te sientes más bella Yo te veo más bella Ni mil canciones de amor pueden decir lo que siento cuando te miro Más que mil palabras Eres tú para mí Estoy buscando expresar en versos lo que yo siento por ti pero comprendo que mil palabras no alcanzan para decirte que En mí he grabado tu nombre Es el nombre más hermoso que hay Y a mil palabras no alcanzan para decirte que Más que mil palabras Más que mil palabras Cuando te veo trabajar Más que mil palabras Más que mil palabras Más que mil palabras Cuando quisieras escapar De tus muchos problemas Que yo podría eliminar Que yo podría eliminar Más que mil palabras Más que mil palabras Cuando giras la llave Más que mil palabras Cuando me miras y sonríes Más que mil palabras Cuando dices te quiero Pero tiernamente en mis brazos Te dejas llevar Y mil canciones de amor Pueden decir lo que siento Cuando te miro Más que mil palabras Eres tú para mí Más que mil palabras Eres tú para mí Más que mil palabras Eres tú para mí Más que mil palabras Más que mil palabras Más que mil palabras Más que mil palabras Más que mil palabras